en una sola persona. Y ahí vemos a la goleadora actual de la Champions League, anotará en el partido de hoy. Ya pronto lo sabremos. No se vayan, ¿de dónde están? Vamos. Hola, hola, ¿cómo están? Ya listos para vivir la gran fiesta del fútbol europeo. El gran día ha llegado. La final de la UEFA Champions League junto a Mario Kempes para relatarles la emoción. Todas las acciones de esta espectacular jornada entre dos grandes equipos de fútbol. Juega el Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. Bueno, Fernando, otra final de la UEFA Champions League. Otra jornada de muchas emociones. El estadio llena. La gente ya quiere que este partido empiece y quiere ver las jugadoras en acción. Una gran oportunidad para quedar en la historia del fútbol europeo. Acá las titulares del partido de la UEFA Champions League. Paris Saint-Germain. Bastante convencional el modelo que ponen en el once. Un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. ¡Adi, Adi! ¡Adi, Adi! Este es el equipo con el que arranca el Real Madrid. Esto me parece un 4-3-3. Bastante convencional. ¿Es casualidad que usa la misma formación? No, no es casualidad, ni mucho menos. Yo creo que Banda se ha llegado a ganar el partido. Se mueve y arranca lo final de la Champions League. Eso se llama proteger el balón. No, 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 no. Le tiene muy bien el avance. Enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? Lo que queda claro es que no tenía ganas de hacer el gol después de ver esto. Le han quitado la bocha ya el Paris Saint-Germain. ¿Se acuerdan que había peligro? Fue ya nomás. Martens. Hasta ahí nomás llegó el ataque. Naomi Filler. Tulanti la tiene. Una fantástica intervención. Entrada limpia. Logra tapar bien el balón. Quiere armar algo el Paris Saint-Germain. Están pidiendo a Grito que le pegue. Vaya espectáculo de toques que está dando este equipo. Atenea. Esther González. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Era bueno el ataque. Eso quedó claro. Pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Yo no sé si son dos equipos muy parejos. O es que se tiene mucho respeto. Porque acá nadie está arriesgando. Logra frenar el ataque. Ahí se viene el ataque. Pinta bien esta. Un disparo muy lejano. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia. Y eso que le dio con alma. Y vi. Esto será lateral. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Atenta que tiene presión. Se viene y no deja de avanzar. No hay tiempo para más. Se termina la primera mitad para este partido. Y para las futbolistas del PSG, un descanso. Así, señoras y señores, arranca la final de la Champions. Comienza la segunda parte de esta gran final de la UEFA Champions League. Buena acción defensiva. ¿Qué ocasión es la que va a tener el Paris Saint-Germain con este tiro libre? Acá actúa muy bien. La referí, Mario, con las palabras. Creo que nos entendemos todos. Ojalá que esto no haga que se le escape el partido de las manos. Paris Saint-Germain le han quitado el balón. Ahí va por la banda el Paris Saint-Germain. Defiende bien para recuperarla. De acá se pueden descolgar en transición. Dianni. Rápido a modificar la idea. Presionar para recuperar. Atenea. Ahí se viene, lo va a tener. Pero la defensa detiene bien el avance. Ahí tiene con quien apoyarse. Con esto se adelantan. Bueno, estas son las malas definiciones y las que acabamos de ver. Bueno, la verdad que no han tenido muchas oportunidades en el partido. Encima las poquitas que tienen, fallan. Gronen. Fantástica recuperación. Esa, Bochebuena. Ahí tratando de cuidar el balón. Ojo que gritamos acá. Ahí está. Y se ponen a un paso nomás de ganar la Champions League. Puede ser este el gol de la victoria, el gol del título. Vamos a ver de vuelta la repetición y con detalle este gol. Porque el tiempo que tuvo la pelota en ataques de equipo contrario fue demasiado. ¿Y dónde estaba la defensa? ¿Estaban durmiendo? Bueno, posiblemente. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Hermosa asistencia y peligro. Buena bucha. ¡Gol! Para ampliar la ventaja para llevar a un mayor tranquilidad del marcador. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente, gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y con esto la pizarra dos a cero. Quedan... Diez minutos por jugar, escucharon, diez minutos. Atenea... Atenea del Castillo la tiene. Es que le sacó la peluta sin falta, parecía que tomando café iba. Lograrán aprovechar este tiro libre, la gran pregunta. Le han prohibido pasar nomás. Atentos que puede venir una transición rápida. Fuera de juego, bastante claro, hasta obvio te diría. Solo queda un minuto. El pitazo final que cierra el partido. Ya tenemos destino para la Copa, señoras y señores. Y ahora sí que podemos decir que la misión ha sido cumplida. Pueden respirar tranquila, han sido unas grandes campeones. Y en las rivales que ya hay lágrimas, seguramente la tristeza que les embarga. Por desgracia, solo hay una Copa por entregar. Y bueno, Fernando, también se tiene que reconocer al equipo contrario, ¿eh? Impresionante lo que fue. ¿Cuántas veces hemos tenido la suerte de disfrutar de grandes momentos, de grandes torneos, de equipos extraordinarios? No hay una sola de esas ocasiones, Mario, que se repita. Todos los momentos tienen algo singular. Y no me cansaré de decirlo. Un gran torneo tiene al final un gran campeón. Y así es, Fernando, mirá. Cada una cumplió con lo que tenía que hacer. Ha sido prácticamente, casi prácticamente perfecto. Y por eso al final se lleva el tropeón. Esta Champions tenía dueño casi desde el principio. Y al final no me equivocamos. Las campeonas de esta UEFA Champions League no podían haberse marchado sin reunirse con quienes han sido la fuerza, el motor, desde el primer día. El saludo con su público. Yo no sé, Fernando, qué pasaría al no tener ese apoyo incondicional en el competente. Pero no, esta chica tuvieron en todo momento ese calor de su cara. Esta esposa para la fotografía, la nueva campeona de la UEFA Champions League. Respira tranquilo el trofeo porque está bien cuidado. La verdad, Fernando, que yo no sé si en esta foto que se van a sacar las chicas va a caber toda la alegría que están sintiendo en este momento. ¡Suscríbete al canal!